Distinto es el cuadro de salud de los tres obreros de la construcción que cayeron durante la jornada del jueves desde un edificio cuando estaban trabajando en un andamio y se precipitaron al vacío desde unos 10 metros aproximadamente. Bueno, continúan internados en el Hospital Regional Ushuaia, aunque con distintos cuadros de salud, nos decían. Dos de ellos, más allá de haber presentado fracturas múltiples en distintas partes de su cuerpo, se encuentran en sala común, están siendo atendidos y seguramente van a tener que ser intervenidos quirúrgicamente justamente por las fracturas que presentan en distintas partes del cuerpo. Pero el panorama es más complejo para uno de los obreros de 27 años de edad, el cual está en terapia intensiva, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a que no siente sus piernas. El mismo presenta una contusión medular, nos decían, y motivo de esto es que está por el momento parapléjico. Habrá que ver con el paso de los días su evolución, pero es una lesión complicada, nos decían, y por este motivo es que se encuentra internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Regional Ushuaia. Info 3 Noticias dialogó con la Policía Provincial para tener más precisiones sobre cómo va a seguir justamente la investigación de este caso para ver si hubo alguna cuestión de negligencia de por medio que terminó justamente con este accidente con los tres obreros de la construcción heridos. Bueno, en este caso, personal policial tomó intervención, primero hablando por la integridad de las personas involucradas en el hecho, con la recolección de testimonios de las personas que estuvieron cerca, también con la búsqueda de los responsables, ya sea de la obra, del lugar donde se está acudiendo, se recolecta toda la información, personal de científica también, trabaja de esta manera haciendo las actas de rigor y bueno, todo eso después es entregado a la justicia, quien determina cómo va a ir caraturada la causa y cuáles son las medidas a tomar. Bueno, las actuaciones de la policía científica en este caso son claves en las pericias, ¿no? Teniendo en cuenta que debe determinar las circunstancias del hecho y por qué, digamos, este andamio se vino abajo y las personas cayeron, ¿esto es así? Personal de policía científica, al labrar el acta, toma minuciosamente cada detalle en lo que tiene que ver con dimensiones, altura, medidas, materiales, cómo estaban ubicadas las personas, bueno, todo esto se hace de esa manera, no solamente tiene que ver con la recolección de imágenes o toma de fotografías, sino que en el acta, que se instruye en ese momento por personal policial, es lo que después se brinda a la justicia para que pueda contar con todo el desarrollo del hecho con la mayor precisión y detalle posible. Gracias por ver el video.